Hola Pika, mi nombre es Miriam, ella es mi sobrina Norca y estamos en el Salar de Uyuni, es nuestra primera vez acá, vamos a tomar un tour de dos días, llegamos apenas esta mañana y esperamos pasarla súper bien. Venimos a Uyuni, actualmente estamos en el pueblo de Uyuni, vinimos a conocer lo que es el Salar, para las perspectivas de las fotos, conocer diferentes lugares, vamos a estar en un tour de dos días, así que vamos a tratar de conocer lo más que se pueda y también disfrutar de cada tramo y conocer, eso es lo más importante. Y vamos a entrar a nuestra agencia de viaje, así que acompáñenos. Hola Pika, mi nombre es Cristina, soy estudiante de turismo, bueno chicos ahora les voy a explicar del tour de un día, que comenzamos de Uyuni, cementerio de trenes, colchali, ojos de sal, hotel de sal y la isla en Cahuasca, y luego retornamos a las orillas del Salar para tomarnos fotos con los reflejos, y finalmente volvemos a Uyuni. Yo soy guía de turismo, trabajo en Uyuni, y estamos en el reloj, el lugar más representativo de Uyuni. Representa el poder y económico que la localidad tenía. Uyuni era el centro de donde se recogían los minerales y se exportaban a otros países. Entonces, el reloj este representa que ha sido traído de Europa. El reloj dice, ¿no?, la gente local, que el reloj podría haber sido más grande si hubieran tenido más dinero. El cementerio de trenes es uno de los más visitados por los turistas, ya que tiene una gran historia. Pero también, como vienen turistas, me ensucian mucho y vengan y no ensucien. Nosotros hemos venido con mi familia a visitar el cementerio de trenes. Mayormente tenemos que hacer una limpieza a los ailes de Tola Pampa. También conozco a Salar de Uyuni y Pulacayo, y antes de Pulacayo también está mi campo, que se llama Guayas. Bueno, nosotros también usamos de Uyuni y vinimos a visitar. La vez pasada hicieron una limpieza, los soldados ayudaron a hacer una limpieza, porque muchas personas van y botan sus basuras ahí mismo. Personalmente, a mí me gusta más uno de los atractivos, como he mencionado muchas veces, el Salar de Uyuni, porque ahí se puede tomar fotos espectaculares con algunos efectos. Les invito a que hagan un tour por Uyuni y conozcan los atractivos de Bolivia. El trabajo de guía es muy interesante, conoces muchas personas. Es divertido porque te la pasas viajando, te pagan por viajar. Visiten Uyuni, el lugar es muy bonito, es lindo, es interesante. Vengan, visiten, conozcan su país. También invito a todos que vengan a visitar el cementerio de trenes, porque la verdad es muy interesante conocer parte de Uyuni y de Bolivia, ¿no? Vengan a visitar Uyuni y conozcan todo Uyuni. Estoy aquí por primera vez. Realmente amo este lugar. En primer lugar, la gente es muy amable, es desierto, es muy místico y hermoso. Y también esta isla es única en el mundo. ¡Chao, pica!